Y ya debería de estar, así que, he echado un vistacito, rapidito, ¿dónde está?, cosa a esta. Guay, todo clóset, todo confort, conforte. Demasiado clóset para el confort. Adiós, Choggy. Pobre Choggy, está muerto, el Choggy. Ya me jodería, ya me jodería ser un bicho. El bicho. Ah, vaya, justo actualización en cola del juego este, pues vamos a ponerlo. ¿Para todo esto que roguelikes? Domekeeper. Ah, sí. Va a durar una noche. Estuve jugando la demo y me gustó mucho. Ya, parece que no tiene mucho más. Bueno. Pero bueno, oye, si te gusta. No, Steam, ¿por qué me pides reiniciar ahora? Estúpido Steam. Plásico. Algunos incluso dirían básico. Tenía pensado en realidad originalmente hacerlo del Risk of Rain, pero luego dije, ¿sabes? Es que quiero probar el juego este nuevo. Así que es lo que voy a hacer. Entiendo tu forma de hacer las cosas. Es una forma de hacer cosas. En la vida hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Si no... Si no intentas... Si no haces cosas, nunca intentas nada. Ya. Y si nunca intentas nada, nunca has estado vivo. O no. O no. Qué pena no poder poner música. ¿No? Bueno, podría intentar buscar en plan Royalty Free. Búscate... Métete en NCS en el YouTube y pásatelo bien. Ya. Ya. Pero no me fío. A ver, NCS literalmente vale para... Es... ¿Cómo se llama? Es Non Copyright Sounds o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, no sé. Eh... Es que tengo esto muy pocho de momento. O sea, funciona y demás. Pero tengo que... Tengo que dar capas y capas de... Revisar y pintura y demás. Sigo... No vamos... No me vendas así! Nasus! Es que se me ha desconectado. Que vendida más gorda me acaban de hacer Ay, 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 ay Canta y no llores Porque menuda vendida Con que me han roto los corazones Nice Ya, la verdad que La verdad que sí, sí, nice Me cago en la puta menuda vendida más épica, tú Joder Es que ha sido digno del logo de Wall Street La tremendísima vendida que me han hecho Tendría que haber ido a comisión esa jugada Joder, la comisión de esa venta Ha tenido que ser como Pugosita Aquí está el juego Por alguna razón se me ha petado Esto, a ver ¿Dónde está la coñita? Ahí, vale Sabes tú por qué ha decidido esto morir Pero bueno, vale Vamos a Pulsar el botoncito Que está aquí Y a prepararme para bajar el volumen Porque seguro que me quedo sordo Configuración Configuración Vamos, tío Wow Wow Ahí Ahí debería estar ¿A poco? Todo mal Todo mal Todo mal Todo mal Te han muerto, ¿no? Lo he visto todo y estaba mal Bueno, vamos a darle a esto ¿Sabes qué dicen que ha sido USA Quien ha petado el Nord Stream? Sí, ¿sabes quién lo dicen? Los rusos Bueno También lo dicen Los gente con la que solía hacer Teorías conspiranoicas Siempre fun La dificultad de esto Era la brutal Esa es Entramos directamente de boca Venga Vamos allá Siempre de boca Nunca de espaldas Ok Vale, ahora entiendo Por qué los bichos me odian ¿Y por qué te odian los bichos? Porque me ha aplastado a uno Con el Con la cúpula Cuando cae Ok Me cago en mi puta madre Joder, todo mal Vamos a llevar esto para acá Para arriba Vamos teniéndolo Todo mal Joder Ahí está Joder Es que es la colección La mala colección de invierno Coño De lo mal que está Oh no Vestidos cutres Vale Voy a llevarme esto para arriba Y Vamos a desbloquearnos Rapidito El radar Por aquí Y el medidor de salud También está guay ¿Esto qué es? Oh, un contador de oleadas Voy a no cogerlo de momento Vamos a Ahí estamos ¿Contador de oleadas? No sé O sea, si te cuesta recursos ¿Para qué querrías eso? Exacto Quiero decir No sé que haya una meta de información Tu guapa que puedas extraer Aló En la ronda 7 Quieres tener esto Pero vamos Eso para enterarte De que vienen los bichos Que no sé si el mensaje te pone Si el juego te pone No, los Los bichos vienen con un Con un radar Eh, a ver Combate Uh, que lento se mueve esto Tengo que mejorarlo Ah, vale Primera oleada Era un único enemigo Ok Facilito Sí Muy chill A veces en la vida Solo necesitas eso Un poquito de chill Un poquito de chill O sea Plan de bien Opa, sí Chilling We chilling Como diría Pauz ¿Quién? Que es un streamer muy popular Ah Es de League of Legends Para que veas No conozco mi propio entorno Es todo muy triste Bueno Podría ser más triste Sí No sé No sé En la vida he visto muchas cosas tristes Y esa no es la más triste Que he oído Está bien que no lo sea En la demo tenía un árbol ¿Dónde está mi árbol? ¿No? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Treatme como un yo-yo! ¡Treatme como un yo-yo! ¡Ey, recursos! Me gustan los recursos Que se note que soy minecraftero Joder, eso lo tenía que haber visto venir pero a kilómetros de distancia, que mal Que fatídico, que terrible Que desagradable, que mal Todo mal, lo típico Estoy jugando fatal, pero fatal Estoy jugando muy, muy, muy mal Y por contra, el jungla contrario está jugando bien No increíble, pero bien Te está haciendo la tarde, bueno, la noche Nooo, me están haciendo grietas Mi pobre tomo A ver Hay que cogemos Cogemos Velocidad de movimiento Un momento Y ya está Porque me he gastado toda la pasta Nice Buah, el momento en el que instale el ascensor Eso estará guay ¡Joder! ¡Dios! Me cago en la puta el daño Coño ¡Ah! ¡Cojones! ¡Pene! ¡Pene! Esos están juntos ¡Pene! No soy nada tanque Me he hecho una build de tanque Y no aguanto nada de daño Joder, no está perdida la partida, pero me cago en la puta No está ni siquiera cerca de ganada ¡Que vienen mis enemigos! Eso suena bastante mal, ¿qué es ese ruido? ¡Joder! 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 Sé que no tienes visión Ah, no tengo esto Pero sí puedo hacer Perfecto Umbral estas... ¡Uh! Tecnología Esa es la ruida ¡Uh! El ascensor Ahí está ¡Joder! No puedo mal No puedo no No puedo no No puedo no No puedo no No, no, para arriba. No, 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 no. No, 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 no. Oh no. Son chiquitines. El juego tiene una cantidad sorprendentemente alta de bugs en League of Legends. Issue. Es que reportarlo en Elix. ¿Qué terminología es esa? Para utilizar tus palabras confusas conmigo Una de las herramientas que uso Te han hecho un hijo ¡Aaah! ¡Qué molesto! ¡Aaah! ¡Muere, coño! Algo es algo Me acabo de llevar la muerte Bueno, algo es algo O sea, ha sido muy triste que me la llevase, la verdad ¡No quiero morir! Pero estoy intentándolo Pues deja de intentar Ay, no, Sena, ¿qué haces ahí arriba tú solita? No, mal jugado, support, mal jugado, muy mal jugado Corre, vuela Y no gastes exhaust para eso, hombre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, a ver, a ver, a ver Chill Nos chillaxeamos un poquito Que estás aquí como muy emocionado con tus Manitas We chillin' Bruh Necesito mejoras Oh, no ¿Qué pasó? Que todo mal Que todo bien Todo bien No, 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 no Dios mío, que potra Suerte, acabo de tener más tocha Increíble la suerte que he tenido Vale, vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Correle, correle Ah, no Combatir, no, no Quiero mejoras Ah, joder Tengo nueve Puedo comprarme una mejora de salud Me quedo con tres Que tres no me da pa' nada Pero bueno, da igual Ah, reventar caras aquí Qué frustración más frustrante ¿Eis? ¿Cómo? Vale, a ver Claro, si no tengo para mejorar Vamos pa' abajo de nuevo Vamos a ver Vamos a subir estas dos cosas yo Porque parece que la Mierda esta no quiere subirlas A la mesa Gracias Vamos a darnos un poquito de velocidad Ya está Ya está, de momento Recursos Ok A la siguiente oleada Se le va a ir listo Ok Está haciendo cosas raritas Y no sé qué es Bien hecho Bien hecho, bien hecho Sigue así La joven Ah, mierda No, nada más Parmea, tío Parmea Está bien esto Me da más Acá, hombre Acá, hombre Cuérdate Ay, por Dios Qué frustración No, nada más No, nada más No, nada más No, nada más Ok Pues vaya tú La he recibido Y verá recursos Me acaba de onesotear un puto support Qué cojones Joder, Jaime Si que estás débil Super débil Eso Y qué coño es Veigar O sea Que es este personaje Basta ya O sea Me acaba de onesotear Un puto Personaje Que es literal Que solo tiene objetos De tanque No lo entiendo O sea Voy full tanque Y me ha onesoteado Un tanque Un support Con objetos De tanque ¿Cómo es posible? Está jugando Ajedrez En varias dimensiones Sí 30 por lo menos ¿Qué más aquí? Necesito 14 para esto Esto necesita 5 Bueno Estaría guay Vale Vale Esto será lo siguiente Que compré Oh no Minis no Que te den you Vamos para abajo No 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 vamos para abajo Necesito mejoras Era mentira Para abajo no Exacto Era todo Trolla Joder Pero no me puedo mejorar Era todo Era todo Una jaja Todo este tiempo Solo jaja Era todo Jajas Muy cierto Que cago en todo Nos la han liado Cogmao amigo Cogmao amigo No deberías estar aquí Necesito Recursos Pero no aparecen Ah mira Recursos Bien Bien Esto me renta Mucho Mucho Ahora mismo Estoy triste Joder lo que se me viene Vale Corri pica Corri pica Bien Esto si me gusta Recursos Recursos Voy pillando Recursos Vej Caca A ver, por aquí Por aquí Estos me los llevo con Mua Ojalá fuera en la boquita Al menos podría morder Perdón Uff, terrible Ok, vamos a ver Terrible traje Estos dosis por aquí Está muy bien A ver Estos dosis por aquí 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 Resources No, joder No quería hacer eso Digo, cuéntale un chiste a los espectadores ¿Para qué si ya estás aquí? Out ¿Te ha gustado? No Pues ya está Yo con 4 que hago, me como los mocos, ¿no? Porque no puedo hacer nada Uh, sí, puedo desbloquear esto Uh, ¿es el contador de rondas? Eh, no ¿Por qué no puedo usarlo? Ah, aquí se terminó Ah, primera ronda Rondas, ni idea Ah, mira, ahí lo pones, 12 Ah, qué guay, puedo mantener un artilugio que he encontrado Está guay Uh, puedo darte un poise Si te apetece Va, adelante Poise Nice ¿Cómo se desbloquean estas cosas? ¿Cómo se desbloquean estas cosas? ¿Cómo se desbloquean estas cosas? Recursos Hola, boys Ajá, recursos Ajá, ajá Más recursos Bueno, a ver Perdón Se me ha olvidado lo de que silbar en Discord es literalmente lo peor que le puedes hacer a Adi ¿Estabas silbando? Anda, lo has filtrado El algoritmo este de filtración de ruido está, que te cagas Funciona No, no, desde luego Quiero decir, ¿puedes escuchar las palmadas? No ¿Puedes escuchar las palmadas? ¿No? Joder, qué pasada Increíble ¿Tú? No, no, no Estabas, estabas dando palmadas Estoy dando palmadas Qué guapo Madre mía, cómo mola la tecnología, joder Ya, eh Buah La tecnología es poig La tecnología es nice Es muy nice Me gusta cuando las cosas son buenas y bonitas Me gusta cuando las cosas salen bien Me encanta que las cosas salgan bien Esa voz de dibujo animal Un personaje del lore que dice eso ¿Ah, sí? Para que veas lo mucho que juego No me acuerdo de quien lo dice La verdad Ni siquiera me acuerdo de ti Mira, más recursos Y eso es Y eso también Nice A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Velocidad Necesito moverme rápido Destruir cosas rápido Para obtener recursos rápido Lo sé Hay que hacer las cosas Prato ¿Qué hacemos? No No Vamos a tirar todo esto Para acá Al ascensor, cargar con ello, que yo no quiero Estos tres me los llevo yo Por el tema de velocidad Y correr Y todo eso Venga, ahí estamos Oh no Vienen por dos lados ¿Y ahora qué hacemos? Aguantad las tortas Un poquito Me mojaría bastos si te pasaras en En tu primera partida del juego Incluso en la dificultad No sé si esto tiene En plan final Porque como va por Sí, sí que tiene Va de Sí, va por oleadas Va de encontrar un cacharro que se lo carga todo ¿Ah, sí? Sí Gracias por el spoiler Es de lo que va Hola 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 Uuuh, artefacto Ven conmigo, artefacto hermoso, bonito ¿Qué hacen los artefactos? No sé, ahora veré Conversor de recursos, TP o destruirlo por cobalto No, creo que voy a darme... Voy a conceder el TP El TP is worth Lo que pasa es que aún no he llegado muy profundo Bueno A ver Necesitamos hacer más pupa Joder, los bichos aéreos se hacen un daño Ahora ya conoces la prío Sí, sí Es que también se vuelen intangibles los hijos de puta Eso es molesto Los enemigos con intangibilidad casi siempre son caca He dicho Joder, vaya paliza me han dado Ha sido gitana Probablemente no sé, no le se mira mucho Ay, casi Qué pena Me faltó el daño Suele pasar, ¿no? No sé, la verdad es que sí, suele pasar No nos vamos a mentir Cuando un hombre dice la verdad Es que dice la verdad Sí, sí, sin duda ¿Te imaginas no decir la verdad y ser un hombre? No, 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 no Una vez Dije la no verdad Con una sensación rara Verdad 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 Verdein Tengo cobalto Redúceme el daño cuerpo a cuerpo Repara y dame más vida Y a combatir Auxilio El TP Dame el TP Ah, para entrar por aquí Oh, oh La lié, güey Oh, no ¿Qué hizo usted? No, no la lié ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? No sé si es posible hacer esto Estaba huyendo Como una rata Corriendo a lo... ¿Por dónde? ¿Por dónde? No 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 ¿Qué mejoras puedo hacer? Vale Ninguna Ninguna Joder, los enanitos Tengo una vela vereada en el corazón Tu jardín con enanitos Suena turbio Debería Ah, ok Si es la intención, entonces está bien Y ya está bien Ahora sí, ahora sí Bien, ahí tenemos un poquito de esa Bueno, una rondita fácil Eso está bien Bien, vamos a ver Oh, tecnología El ojo ¿Cómo? Un tío no estaba usando el ojo ¿Será capullo? Ya Cosas molestas ¿Qué pasa? ¿Cómo se le ocurre no usar el ojo? Ya me jodería ser él Cosas molestas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué guay Tengo un bichito Que ahora va a minar por mí Mínalo Mínalo Mináztelo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ahora si hay movimiento Hago lo que puedo No sé, lo sé No te juzgo No te juzgo O sea, a ver Lo que juzgo duele más Duele más que mil cuchillos Y lo sabes Uh, tengo el objeto que necesito No entiendo Y está bien tener las cosas que se necesitan No, no sé Pero también estoy muy fuerte De la parte Y me pongo la gente No Yo necesito que dejen de pegar Pero no paran Joder Me quedo un gapo No, ya no Cosa más mona Voy a llevarte a la parte más baja de la mina Dale A picar, bicho Bicho Pica Sí Me da esto para acá Recursitos Ay, mierda Me falta uno Vale, cabrón Vale, cabrón Acabo de hacerle un feón Tío Uh Eso está muy feo Ha sido Ha sido un feo Ay, ay, ay Menudo feo que le he hecho Pobre hombre Uh Está feo eso de hacer feos, eh Uh Me ha resucitado Pobre hombre Pobre hombre Me ha resucitado Pobre hombre Me ha resucitado Pobre hombre Y luego que ahora estáis encerrados aquí conmigo Uh Me han matado Pero he matado a uno por el camino Lo fancine que ha sido muy frustrante Porque voy full tanque Y aún así le he matado muy rápido Empieza a ver un patrón en verdad En mis observaciones Que ir full tanque está un poco roto Está bastante fuerte esta temporada Ir full tanque la verdad Es que los tanques tienen una serie objetos de daño Que no meten una barbaridad Pero para lo que aguantan Me meten mucho Hmm A ver anda ¿Has visto? Otra vez He vuelto a hacer buceo Pobrecito Ah que me muero Jejeje Lol 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 Ojo No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No, no Las Vegas. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Ah, sí, yo no puedo. ¿Y yo por qué no me estoy haciendo esto? ¿Puedo todas las partidas? Eh, espera. ¿Puedo hacer alguna mejora? ¿Que sea decente? No. Bueno. A ti te he pescado, capullo. Hola. Estoy peleando, hija, por mí. Vamos a romper toda la piedra. A ver si encuentro cosas. Ah, gomita que no. Buena. Están pensando en que tengo ganas de que salga la mujer rey. Uff. Historia revisionista. No es tan revisionista tampoco una barbaridad. O sea, el personaje es real. Ya. Además está basada en todas las películas basadas en son revisionistas. Eh, historia revisionista en que pintan bien a gente que no es muy bien. Algo así como el gran showman. O sea, sí, pero también te digo, o sea... Pero, eh, pero, eh, pero el, 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 el gran, el gran showman no esclavizaba a su propia gente. Bueno, ya sabes lo que dice. Que son unos esclavos y hay una buena peli por el camino, eh. O sea, seguramente eran esclavos porque querían. La definición esclavitud. Sí, claro. Si no, no serían esclavos, serían poids. O algo, no sé. Joder, qué molesto eres, amigo Mordekaiser. Ah, claro, coño, es que no tengo nada de resistencia mágica. Eso va, ¿no? Bueno, eso me pasó. Pues yo he visto a esa peli. Ya ha mencionado que es, eh... Manipule la historia a su, a su favor. ¿No? ¿No te antojo, no? Para contar una historia de mujeres empoderadas. Exacto, para contar una historia de gente que era auténtica basura humana. Según nuestros estándares europeos clásicos. Sí. Los cuales yo creo que son la verdad absoluta, pero bueno, no sé. Y los de, y los de hace 300 años también. Por eso he dicho clásicos. ¿Qué mejorar, qué mejorar, qué mejorar, qué puedo mejorar? No, gracias. No, gracias. Qué riquezas. Destruido. Con hechos lógicos. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Qué es eso? Es muy grande y muy feo A ver ya, chill, chill, chill Que no tengo tanta vida Está durmiendo Super mono, pero no me sirve de nada No sobrevivo a la siguiente ronda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay nada que pueda hacer Oh, well So sad So sad Vamos a darle una más Voy a darle una más Vamos a darle una más Ahí está Ya se pone a dormir Cabullo Vamos a darle una más más mona, por favor. Vamos a ir a full daño esta vez, a ver qué pasa. Vamos a ir a full daño. Venga, vamos allá. Llega hasta arriba, llega hasta arriba. Ahí estás. Full daño. ¿Te has muerto ya alguna vez o todavía no? Sí, ya he muerto. Sí, ya he muerto un par de veces. Ah, vale. Y me he enterado de cuando te has muerto. Me he quejado. Entiendo. Yo también me hubiera quejado, la verdad. ¿Qué lento es esto? Vale, ya está. Creo que la queja continúa. Voy a intentar ir ahora a full daño, en plan a saco, a ver qué pasa. Pasa que si mi bechito de minado se queda dormido todo el rato... ¡Ice que si se va a matar a alguien! Voy a matar a la chica. ¡Llega a ver qué pasa! ¡Llega a la chica! Veo. 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 No puedo todavía. Bichito de minado, ven para acá. Que susto mono, pero... No, no. Dime que se llama bichito de minado, sería mágico. A ver qué personas... O sea, ¿he visto el nombre? Se me ha olvidado. Bueno, ok, me dejo ahí. 1, 2, 1... Joder, me quita el escudo de un solo a Toña. Que asco. Cuando se cae hace un ruido súper mono. Un bichito este. ¿En serio? A ver, ¿qué tecnologías me das? Condensador. Que genera agua. O el ascensor. Que es Towworth. Al... ¡Puta madre! Boom, destruido. Ahora. Es que picas todas las veces. Joder, chaval, qué violencia, ¿no? ¿Qué puedo decir? Mi madre me enseñó a irse de a full. O a algo, no sé. Siempre ha sido. Si no voy a full, no voy. Si saben que no voy a full para que me invitan. Si saben que voy a full será, ¿no? No. Lo que lo vais a ir a full. Estoy confuso. Todos estamos confusos, Jaime. Son tiempos confusos. No voy a meterme en ese tema en directo. No voy a meterme en ese tema en directo. A ver, en cuanto he abierto la boca. Ups, igual no debería. Hay límites por los... Hay casas por las que no se puede pasar todavía. Tú ya estás muerto. Cago de empezar, ¿no? Quiero que me cancelen. Es muy pronto. La sexualidad es un tema. Es un tema. Del que no se dirán cosas ni positivas ni negativas. No, ya está. Es un tema. Es algo que existe. Es un tema. Es una verdad innegable que la sexualidad es. Es. Los expertos afirman... ¿Qué es? A veces. Es lo que hacen los expertos, afirman. Sobre temas. Y son. Quiero ir full ataque, Jaime. Pero la vida no me deja. ¿Dónde coño está mi bichito de mineado? Se queda dormido en cada sitio más raro. Ven para acá. No. Date la vuelta. ¿Y ahora? No puedo cogerle. De mal. Pero mira hacia el otro lado, hijo de puta. Date la vuelta. Hola, saludos. Mi nombre es Diana. Pero vosotros podéis llamarme el hijo de puta del jungla y hasta que otra vez me cago en todo. Qué cabrón. Un nombre un poco largo, ¿no? Aragón. Es el que me gusta usar. Aragón. Mi full daño necesita doce de estos y todavía no tengo doce. Es todo mal. A ver. Pa' que el bicho mine. Eso es. Bebeos, Mipis, enanos. Si lo estuvieras viendo, el contexto existe. Disculpame que moleste, que interrumpa tu stream, pero choto, mate. Uy, uy. Nadie. Uy, uy, uy. Uy. Teme. Un simple. Uy. Que lo dice todo. Coño, ¿qué es esto? Una mina. Espera, ¿qué cojones acabo de coger? Acabas de encontrar una semilla de árbol mineral. Puede crecer hasta convertirse en un árbol que echa raíces en las baldosas. Producirá recursos dependiendo de... Producirá recursos dependiendo de los recursos de las baldosas enraizadas. Para plantar una semilla dejará caerse una baldosa. Ok. Vamos a subir esto por aquí primero. Ostras, no, no estoy en condiciones de esto. Cago en todo. Estúpido juego. A ver, vente para acá. Dioooos, la que me... Pollazo que me voy a comer. ¿Dónde está esta semilla? Listo, generando recursos. No me juegas que he perdido la semilla. Por meterme en combate... Eso está muy sucio. Oh, sucio. Dirty. Estoy muriendo. Ah, he echado raíces aquí. Ok, vale. Esto no sé qué va a producir, pero no me renta. ¿Puedo romperlo? ¿Si lo rompo, qué pasa? ¿Sabe la semilla? ¡Sí! La semilla vuelve. Nice. Générame de esto mismo. Pues nada. Ahí está, ahí está. Générame recursos. ¡Ay, minerino! ¡Bainerino! Pero bueno, ¿qué es otro? Perino. Joder, es lo que se acumula aquí. Vale, a pringarla. Acabo de liar. Eso nada. Gracias. Coño Se pone aquí a minar Es muy tonto Venga, corre, corre, corre Menos dos Corre Corre, reputo, corre Repeluchón Corre No, a ver Putasco los bichos voladores, verdad Joder Que asco Corre ¿No? Hagerman Corre Corre Espere, espere Combate ya? No Wait No 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 Aguanta 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 un poco más No 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No quería poner cosas que no debía en tu boca No me lo puedo creer 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 No me lo puedo creer